¡Suscríbete al canal! ¡Sospechoso en recepción! ¡Peligro de seguridad! Son varios. Señor presidente, corre peligro. Ya aquí, fuera. Por aquí, le que veremos el auto. No es seguro, no sabemos cuántos son. Puesto cinco seguros. ¡Hay algo en el pasillo! ¡Al refugio! Negativo, no está libre. Está en el pasillo privado. ¡Sellé en la habitación! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Farивают! ¡Para! 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 ¡Por Dios! ¡Gracias! Libertad para los mutantes